Amigos del medio de la farándula TV Magazine 99.3, pues para mí es un gusto estar con el grupo ¡Saya para ti! Chicos, ¿cómo se sienten de estar acompañando a los Saskis por estos 29 años? Contentos, muy emocionados, siempre que alternamos con ellos, para nosotros es un gusto, un placer. ¿Por qué? Porque somos grandes amigos, somos compañeros, siempre disfrutamos, convivimos y hacemos que el público lo disfrute. Aquí no hay una rivalidad, aquí hay una unión musical y eso lo nota la gente en los escenarios donde nos presentamos, Aski su estilo, Saya su estilo y hacemos algo muy bonito donde la gente es la única que sale disfrutándolo. ¿Cómo es que ustedes logran que hasta el día de hoy se mantenga esta música andina ante los gustos de las personas? Mira, lo que hacemos es seguir trabajando, seguir haciendo cosas, seguir haciendo que la gente esté enterada de lo que estamos haciendo nosotros siempre. Es difícil, claro, las nuevas modas, los nuevos grupos que llegan salen con tanta fuerza que pues se puede desaparecer cualquier agrupación. Nosotros lo que hacemos es seguir caminando, trabajando, trabajando, trabajando. Las chicas hacen sus labores muy importantes en su imagen, el grupo en su música. Entonces complementa todo para que la gente siga, siga pidiendo los éxitos en la radio, siga pidiéndonos en los bailes, en los eventos, en los salones. Entonces es un trabajo en equipo para seguir adelante. Hablábamos de colaboraciones. No sé, ¿ustedes se atreverían a hacer alguna colaboración con estos nuevos géneros como los corridos? Sí, pues yo creo que es importante, para nosotros es importante hacer todo tipo de fusiones musicales, puesto que ahí vamos a encontrar públicos nuevos que nos van a conocer, que van a decir, bueno, esa agrupación quién es o qué es y vamos a encontrar gente nueva para nosotros. Eso es lo importante, lo interesante de un feed, una colaboración y máximo con estas modas nuevas tan fuertes que llegan y donde acaparan mucho la vista de toda la gente, para nosotros es importante. Claro que lo haríamos. Es más, estamos esperando a que este Peso Pluma nos invite. Bueno, en algún momento yo creo que sí lo va a hacer. Y chicas, ¿ustedes son las encargadas de escoger su vestuario? Sí, así es, son vestuarios, en un principio usábamos los tradicionales bolivianos que eran los cholitos, ahorita hemos estado renovando toda esta parte del vestuario para darle un poco más de atractivo visual al escenario y al público que nos sigue ya sea en redes sociales o en los eventos que nos vienen a visitar. Gran parte de las modificaciones lo hace Blanquita López, que son sus ideas así de diseñadora de modas y ya nosotras le seguimos ahí la tercia para que queden muy bonitos, presentables, elegantes y por supuesto visibles al público. Perfecto. Y ya nada más ahí les doy el toque final, lo último ya que veo, ahora hay un collarcito o algo. Perfecto. Bueno pues, no sé si quieran invitar a todos nuestros seguidores para que vengan a este gran espectáculo. Los invitamos a todos, a todos los seguidores, por favor, los esperamos este domingo 16 para que se vengan a festejar los 29 años de ASKIS, que se vengan a festejar el Día del Papá porque siempre nos olvidan a los papás, así que tráiganse a todos los papás, por favor. Aquí va a estar las chicas de Grupo Sayas, las van a recibir en la puerta, todos los papás ahí en la puerta las van a recibir, así que vénganse para acá, Grupo Sayas estará aquí dándoles la atención. Nos vemos este domingo 16 aquí en el Salón California para festejar y bailar. Y ellos fueron... ¡Saya para ti! ¡Ánimo! Muchas gracias.